El experimento genético. Había una vez un laboratorio secreto en las profundidades de la ciudad. Nadie sabía de su existencia, excepto aquellos que estaban involucrados en el proyecto más oscuro y peligroso jamás concebido. El experimento genético. Los científicos trabajaban incansablemente en la creación de mutantes. No mutantes comunes, sino seres con habilidades extraordinarias. Cruzaban ADN de animales, humanos y criaturas míticas para dar vida a algo nuevo, algo que desafiaría las leyes de la naturaleza. Un día, el Dr. Alexander, el líder del proyecto, logró crear un mutante único. Era una mezcla de lobo, serpiente y águila. Su piel estaba cubierta de escamas plateadas, sus ojos brillaban con una luz inquietante y sus garras eran afiladas como cuchillas. El mutante fue bautizado como Sombra debido a su habilidad para desvanecerse en las sombras y aparecer en cualquier lugar sin previo aviso. Pero Sombra no era sólo un experimento exitoso. También era peligroso. Su sed de sangre era insaciable, y su inteligencia superaba la de cualquier ser humano. El Dr. Alexander estaba fascinado por su creación, pero también temeroso. Sabía que Sombra no podía ser controlado por mucho tiempo. El mutante comenzó a escapar de su jaula durante la noche, acechando a los guardias y a otros científicos. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad mientras se alimentaba de sus víctimas. Una noche, el Dr. Alexander decidió poner fin al experimento. Llenó una jeringa con un suero mortal y se acercó sigilosamente a la jaula de Sombra. Pero antes de que pudiera inyectar el veneno, Sombra se materializó frente a él. ¿Crees que puedes matarme, doctor? Susurró Sombra con una sonrisa siniestra. El Dr. Alexander tembló de miedo. ¿Qué eres? Soy la creación perfecta, respondió Sombra. Y ahora, te mostraré lo que soy capaz de hacer. Con un movimiento rápido, Sombra atravesó el corazón del Dr. Alexander con una de sus garras. El científico cayó al suelo, sin vida. Sombra se desvaneció en las sombras y escapó del laboratorio. Desde entonces, los rumores sobre Sombra se extendieron por la ciudad. Se decía que acechaba a las personas en la oscuridad, alimentándose de sus miedos y pesadillas. Nadie estaba a salvo. Así que la próxima vez que veas una Sombra moverse en la noche, ten cuidado. Podría ser Sombra, el mutante creado por el experimento genético, listo para reclamar su próxima víctima.